Este programa es presentado por AnyLab Test Now Dural Realizamos cualquier tipo de examen Sin necesidad de récipe médico Daoro La joyería más importante y exclusiva Ahora en Aventura Visítanos en daoromiami.com Bueno y seguimos contando historias maravillosas de jóvenes Que decidieron emprender una carrera apoyada por sus padres Y que bueno que ahora gracias a Dios son jóvenes Orgullo venezolano que están triunfando fuera de la frontera Ojalá fuera dentro de Venezuela Pero en este caso es fuera de las fronteras venezolanas Pero siempre llevando el nombre de su país o de nuestro país bien en alto Por eso ahora recibo a Fran Fial, el estrader, es escritor Ha estado con nosotros en otra oportunidad Fran, welcome back Muchas gracias por invitarme Bueno Fran, de verdad que te ves muy joven Eres súper comeaños como decimos los venezolanos Tú en este momento estás en España viviendo Te decía la vez anterior que viniste Que yo creo que tú como que te vas a venir para acá Sí, la verdad que sí que tengo ganas Sobre todo de venir a Miami, vivir en Miami Ah, en Miami Sí, exactamente No te vas a ir para Houston con Omar Después te pones gordo En principio Miami me encanta Te acuerdas que quedé fascinado Yo nunca había venido a Miami y quedé de verdad enamorado Y volveré Pero ya yo creo que con las maletas bien cargadas para quedarme Qué bueno Sin embargo no te ha ido mal para nada Yo quiero que tú nos hables, que retomemos nuevamente Todo lo que es tu historia Desde muy joven Cuando te quisiste meter en esto de la bolsa Sí, yo siempre digo que empecé por curiosidad Es decir, para mí esto de la bolsa no ¿A qué edad? A los 15 años Ok Y era un hobby, un entretenimiento Incluso a veces ahora me dicen un poco rarito Porque tenía un hobby un tanto especial Es decir, dice, pero este niño en bolsa, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no juega G.I. Joe? ¿Por qué estoy haciendo esto? De hecho, incluso en la conferencia que estamos preparando Digo, ahora día de hoy Cuando le preguntas a un muchacho de 15 años Dice, lo que quiere jugar es a cazar pokémons con el iPhone Es decir, no es, era totalmente, era un poco raro Como ser un niño de 15 años metido en la bolsa Era un tanto curioso Pero empecé así por curiosidad Por un poco, por jugar La verdad que contaba con el apoyo de mi hermano y de mi madre Y genial Y mira, la verdad que... ¿Pero qué le veías a eso, a esa edad? O sea, ¿cuál era en esa edad el entretenimiento que tú le veías? O sea, ¿cómo para ti era un juego? Yo la verdad que lo veía un poco Porque yo quería entender cómo la gente ganaba dinero en casa Es decir, para mí eso era una obsesión Es decir, trabajar en casa Sin jefe, sin horarios Es decir, para mí eso era... Quería saber cómo la gente ganaba dinero en bolsa Y sobre todo el tema de las empresas Siempre me fascinó Es decir, ver esto de la bolsa Cómo cotizaba una empresa Y a partir de ahí fue que empecé Esa era mi curiosidad Ok, ¿y luego de eso qué pasó? Y luego a partir de ahí Cuando yo ya decidí Que esto no iba a ser mi hobby Sino mi forma de vida Empecé a formarme Es decir, ya seriamente Decir, bueno, yo quiero vivir de esto Quiero aprender seriamente Y fue así como empezó Pasó de ser un hobby A un trabajo, entre comillas ¿Tú recuerdas lo primero que invertiste? ¿Cuánto fue? ¿Ganaste? Sí, recuerdo que invertí Invertimos... Creo que fueron mil dólares Ok Es decir, además Junto con mi hermano Teníamos esa típica alcancía Del cerdito capitalista Y invertimos Rompimos la alcancía Y a partir de ahí fue que empezamos Y echando ahora en memoria La verdad que nos fue bastante bien Es decir, ganamos dinero Es decir, no fue una cosa muy grande ¿Cuánto más o menos pudiste con invertir mil? ¿Cuánto más o menos habrías ganado? Recuerdo que invertimos mil Porque era lo que nos pedían Para abrir la cuenta Ok Pero de esos mil empezamos a invertir Cien, doscientos Íbamos diversificando Y en una nos sacábamos setenta y cinco dólares En otra operación Cien Es decir, la verdad que A día de hoy Para dos muchachos Que no tenían ni idea de nada Bueno, era para aplaudir Claro, claro, claro Después decidiste tomártelo seriamente Y lo estudiaste Sí, sí Después ya cuando vi Bueno, a mí esto me gusta Me apasiona Quiero ver pues Cómo se hace esto de verdad y seriamente Y fue a partir de ahí ¿Cuando estudiaste fue dónde? Empecé con formadores Yo estaba en España ¿En España? Sí, sí Yo siempre desde los cinco años Prácticamente estaba en España Y con formadores Es decir, traders independientes Con academias Empecé a tomarme un poco más en serio Y un poco con esos mentores Ok ¿Te gustó? Sí Y no solamente te quedaste ahí en saber Sino que también escribes Entonces es un libro Sí, sí, sí Que de hecho nace un poco Porque yo tenía una especie de blog Que iba compartiendo mis cosas sobre trading Lo que yo iba haciendo Y bueno, fue a partir de ahí Que la editorial Una editorial bastante conocida Pues se interesó A ver si yo podía Compartir mis conocimientos Y a partir de ahí Fue que nace la historia del libro Ahora, siendo tú tan joven Te hago esta pregunta a ti Precisamente porque eres joven Porque siempre esta pregunta Se le hacen como que A los señorones más grandotes Sí Y obviamente un señorón Puede tener una visión muy distinta Sí Te pregunto a ti como joven ¿Cuál crees tú Qué es la diferencia Entre la visión De un hombre Estudiado Experimentado Corrido por la vida Que ahora se están viendo Tan amenazados Por los jóvenes Emergentes Con ideas frescas Sí ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que El tema de esto De la juventud emprendedora Va por el tema del miedo Es decir La verdad que no tenemos miedo Y de esto va un poco La conferencia Y a lo mejor no tenemos Esas barreras Que una persona adulta Que ya ha tenido una vida Pues no tiene Es decir Tal vez el miedo Es una barrera bastante importante Date cuenta que una persona Pues ya experimentada Tiene su propio nombre Indica Pues esa experiencia Tiene a lo mejor Una serie de creencias Que dices Bueno Pues date cuenta que el miedo Digamos que lo vemos En dos raíces Tenemos miedo a repetir cosas Que han ocurrido en el pasado O lo cubramos del futuro Entonces a lo mejor Esa gente está diciendo Bueno Yo abrí un negocio En el pasado A lo mejor me puede ocurrir esto Hice una operación de bolsa En el pasado Puedo perder Es decir Entonces Yo como en ese caso En ese momento No sientes que tienes Nada que perder No la verdad que no Entonces te arriesgas Claro Ahora En tu día a día ¿Qué buscas? ¿Cómo te ves? ¿Qué quieres lograr? A futuro Mediano Y a largo plazo Yo la verdad que A día de hoy Es decir En el presente Estoy súper contento Y ahora en el futuro Lo que a lo mejor Me interesaría Pues compartir un poco más La formación A lo mejor otro libro Seminarios También me gustan Compartir Y sobre todo Compartir el tema De la bolsa Como una herramienta más Es decir Mucha gente De verdad Incluso después de las entrevistas Que hice aquí en Miami Al principio La gente me comentaba Yo quiero aprender Para tener un ingreso extra Para tener un extra Para mis vacaciones Que se puede hacer perfectamente Se puede hacer perfectamente Entonces Si yo tengo la herramienta Y yo sé Digo bueno Yo sé cómo se puede hacer Por lo menos No para vivir Pues con grandes lujos Pero para un extra Sí lo puedes conseguir Con unas pequeñas herramientas Entonces eso es lo que Que esas herramientas Además están en tu libro Sí Bueno nosotros tenemos Que hacer una pausa comercial Pero Fran se queda con nosotros Al regreso Se incorpora nuevamente Omar Y nos van a hablar De los planes que tienen juntos Aquí en Miami Usted no se lo puede perder Porque creo que No importa la edad que tenga Les va a servir Ya venimos a hablar De esta conferencia Hacemos una pausa comercial Y ya regresamos Este programa Es presentado por AnyLab Test Now Draw Realizamos cualquier tipo de examen Sin necesidad De récipe médico Daoro La joyería más importante Y exclusiva Ahora en Aventura Visítanos en Daoromiami.com